Y que me escapo a Palenque, sí, voy caminando por un sendero que está a escasos metros de la zona arqueológica. Está padrísimo, pues ahí encontrarás flora, fauna y desde luego muchísima, pero muchísima selva. Y lo mejor, también te toparás con una hermosa cascada. ¡Wow! La selva es de mis lugares favoritos, pues en ella te sientes como en otro mundo. Y como era de esperarse, ahí también hay ruinas arqueológicas que fueron devoradas por la naturaleza. Explora cada rincón y maravíllate con la naturaleza. Te aseguro que cada paso te hará descubrir nuevas sensaciones. El recorrido no es muy largo y te lleva derechito al shopping de la zona arqueológica. Situada al norte del estado, la ciudad sagrada de Palenque te invita a convertirte en todo un explorador. Descubre paisajes y arquitectura que te dejarán sin aliento. Un lugar majestuoso. La selva, el clima, fin, todo está increíble. Tienen que venir a conocerlo. Lo mejor de esta zona arqueológica es que puedes caminar casi por todos lados. Pero eso sí, sé respetuoso y cuida de nuestro patrimonio. Te recomiendo hacer tu visita muy temprano para evitar aglomeraciones y el candente sol. Y por último, adéntrate en sus pirámides y construcciones para que descubras los tesoros ocultos de esta gran ciudad. Y antes de que me pierda, mejor yo me voy. Soy Ernesto Polo, el cronista viajero. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!